Oh, Dios mío! ¿Cómo andan? Siempre me aviso, vengo a reaccionar a la vida sexual de las universitarias o The Sex Lives of College Girls, como ustedes le digan. No vengo a reaccionar a la serie ni en pedido sobre Alicia y Leighton, que fue la pareja más consolidada de la temporada pasada, porque esta es la segunda. Vi medio por arriba, no me llamó mucho la atención, por eso la serie dije, bueno, no la veré, la verdad es que no me atrapa, no me voy a poner a ver una serie si no me llama mucho la atención. Tal vez está buenísima, ojo, pero bueno, tal vez no es mi estilo, ni idea. La cuestión es que no me atrapó, estaba en otra, dije, ni en pedo la veo, pero ahora aparecieron en Twitter videos de Leighton y Tatum, y yo dije, bueno, esto sí lo quiero ver, esto me interesa, arre. Bueno, tipo, ya estoy en otra, dije, la serie ni en pedo la veo, pero podría reaccionar a estas dos que sí me llaman la atención. Me llaman la atención porque son iguales, entonces no sé qué tan bien combinan o qué onda, no sé mucho ni cómo se conocen, supongo que van a la misma universidad, pero como que no conozco mucho de la historia en sí. Así que vamos a verlo, lo tengo acá para verlo, y son re pocas partes, o sea, es re cortita la historia. Después de terminar de verlo, ustedes me dicen si, no sé, esta lista de YouTube le faltan 450 partes y yo la encontré, no sé, así vacía, o si verdaderamente es corto lo que pasa entre ellas. Tengo entendido, lo que sí sé, es que Leighton parece que esta temporada dice, joda loca, hago lo que quiero, me voy a acostar con cualquiera que se me cante la gana, y empieza a hacer esto, pero se engancha medio con Tatum, supongo, porque por eso estamos reaccionando a ella y a Tatum, y no a ella y a 800.000 millones de personas. Pero bueno, sin más que decir, vamos a ver qué onda estas dos, si me emocionan, qué sucede, qué pasa, vamos a darle. Ay, guarda, arre. Hola, ¿puedes mover? Estoy en la clase, estoy intentando parcer. Sí, bueno, hermana, pero no podés pisarla así, arre. Demasiada violencia, hermana, arre. A mí casi me pisan así con el auto en el festejo del mundial, arre. Tipo, señora, arre, vaya despacio, no ven que hay gente que cruza mal acá, arre. No tienen el carterito como en el colegio, que en los colegios que dicen, tipo, reduzca la velocidad, niños cruzando, niños jugando, cosas así. Tenga cuidado, arre. Queda en shock la otra. En shock. Tipo, qué carajos, arre. Hey, tengo el mismo colegio. Claro, genial. ¿Qué me importa? Arre. Muy cheta, arre. Bueno, le gustó porque la trató mal, arre. Le sacó de la espalda una foto. O sea, hay una mina, esta compañera suya, arre, que parece que sabe mucho de las lesbianas del campus. Así que le mandó una foto, le sacó una foto. A Taisu me dijo, ver, decime quién es esta, que la voy a devorar. Arre. Sí. Sabía que lo sabía. Ay, juega al tenis, Tatum. Igual que en Chasing Life, porque esta chica ya hizo de lesbiana en Chasing Life. Saben, búsquenlo. Tal vez son muy jóvenes, pero estaba en pareja con otra chica y jugaba al tenis. Y era muy chiquita. Tipo, era, debía ser adolescente de verdad en esa época. Sí, hermana, narcisismo. Te gustas a vos misma, arre. Que es igual a vos. Amo que se la va a levantar cuando al tenis. Me copa un montón, no aguanta el tenis. Sí, le gusta que la trate mal y que ni la mire, porque es lo difícil. ¿Te crees que podrías ir? Es Tatum. No, no, no. Solo iba a ir a hacer conmigo de ella. Solo no lo sé, eso es lo que estás haciendo. Bien, vamos, volvamos a la vuelta. Dios, la cortó menos 10, no le dan 5 de bola. Va a ser difícil levantársela, ¿eh? Se la confunden, amo, amo esto de hacer el chiste de que son iguales. La mira igual, ¿eh? La mira. A ver, háblale, háblale, anímate. Bien, tenés que ser vos misma, hermana. Ahora están comparándose, compitiendo. Obvio, ahora lo tienen que tratar medio mal, o sea, medio mean. Como es ella, y ahí pegan ondas. Y se hace la, como, te quiero levantar. ¡Ah! Ni la hora. Ya le habla cuando se la encuentras, eso es un avance total. Y se dicen babe, tipo bebé, arre. Dios, son dos milis, boludo, son dos milipillis enamoradas, arre. Bueno, ya está, la invitó a cenar. Fue rapidísimo esto. Ay, le dijo que no para hacer ser interesante, que hija de puta. Yo creo que Tatum puede ser cooler que yo. Ay, porque va a ser más cool que ella, no quiere ir. Ay, Dios, es demasiado narcisista, Leighton. Ay, Dios, es demasiado narcisista, Leighton. Está re metida con ella. Tatum, le gusta, le gusta. Le gusta, se hace lo interesante, la va a volver loca. Ay, Laird, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es mi partida. Ay, ya se puso celoso. Cha, amiga, se va a dar cuenta que estás hablando boludeces para impresionarla. Sos una tonta. Yo creo que tú, tal vez, eres cooler que yo. Oh, sí, soy. Espera, ¿te gustas después de esto? No, la hermana avisada, la dejá de hablar. Arre. Yo te gusta porque estás caliente. Oh, ¿verdad? Sí, por fin. Arre. Me gusta, me gusta, sí, que la otra está como chill. Bueno, me mentiste, pero ya fue. Arre, no es tan grave. Tipo, fue para impresionarme, bueno, me impresionaste. Oh, y se conocen los padres. Oh, esta ya tiene cara de pánico, como diciendo, no sabe que yo salí del clóset. Sí, somos amigos. Igual, boluda, dale. Arre, ¿qué quería que le diga? Es mi chonga, estoy medio saliendo con ella, le di un beso el otro día. Tipo, está bien, no es la novia. ¿Qué le va a decir? Pero ahorita está como, ¿por qué contestó tan rápido? Tipo, somos amigas. Qué oculta. Mi papá no sabe que yo soy ok. Y estoy segura que tú crees que es súper importante. Ahí le dijo, estoy en el clóset. Bueno, eso es porque... Ay, Dios, decile, arre. No se lo va a decir ahí, claramente. ¿Qué? Se lo dijo ahí, adelante a todos. Se lo dijo ahí, adelante a todos. ¿Qué? Ay, me encanta, me encanta. Nosotros salió del clóset y lo que la mandó a la otra al frente. Tipo, si, mira, soy gay, arre, y estoy saliendo con ella. Y tú, los otros, tipo, qué carajo. El padre está pensando muchas cosas. Bueno, dale tiempo, hermana. Dale un segundo, arre. No todos pueden reaccionar naturalmente como... Sí, todo bien, faja, si se cagan de risa, viste. Gente muy complicada. Encima, necesitan tener una conversación. Porque, qué sé yo, no sé. Como, tal vez me gustaría haberme enterado de otra forma. Que hubieses confiado en mí, arre, a ver qué le dice. Amo, que ya fue y se le sentó así, con la piernita cruzada. Como diciendo, mira que les vianas hoy, arre. El hecho de que no vio esto venir, no sé lo que dice sobre mí, como un padre. Ay, lo amo, arre. Es muy bueno ser positiva. Estoy tan feliz que me dijiste. Y estoy tan orgullosa de ti. Qué linda, llena, es re tierno. ¿Qué es eso? Finalmente llegó a mi papá. Ay, qué linda. Me invitó a golfing. Él asumió que él golfa porque es gay. Y él era correcto. El padre de Leighton le invitó a Tatum a jugar al golf porque le cae bien. Y dice, él asumió que yo jugaba al golf porque era gay y tiene razón. Dice, lo amo, lo amo. Y así se termina una cita. Después de haber salido del clóset y todo, a festejar. Ay, son re lindas. O sea, son iguales, pero son re lindas igual. Ay, no, Alicia. No, Alicia, no. No, mandate a mudar, hija de puta. Ahora estás pensando. Le rompiste los huevos para que salga del clóset. Arre que lo dijo en una frase, pero a mí ya me cae mal. Y ahora, ¿venís a joder? No, Alicia no. Igual para la gente que supongo que fue fan de Alicia y ella, porque yo sé que eran la pareja la temporada pasada, supongo que estaban como, sí, Alicia volvió. Pero yo vi mucha gente fan de Leighton y Tatum. Encima se la ve contenta, salió del clóset, el padre la quiere, tipo, qué cagada. Viene a parecer la pesada. No te preocupes de ella, no debes ver a Alicia detrás de su esposa. Obvio, está perfecto. Si querés estar, si estás con Tatum, le avisás, tipo, che, mi ex me quiere ver. ¿Qué onda? ¿Te parece bien? Tipo, bajo qué términos me quiere ver. ¿Tipo bajo qué términos me quiere ver? Uy, no, no, confía en ella. Yo no confío en ella, boluda. Espera, ¿te dataste a nuestro instructor? Sí, lo hice. Sí, se nota que salió con esa, la remiró al principio, boluda. Esta creo que es la última parte, me parece. Ya termina, va a tener una para el orto. Ya me la veo venir que va a tener una para el orto. O sea, a Tatum le chupa un huevo, que la vea a Alicia es como, no, no me siento amenazada por ella, todo bien, es tu ex. Pero le tiene mucha confianza, yo no le tengo confianza, boluda. Al Leighton con Alicia, seguro se va con Alicia y todo drama. Estás vestida de Carol. Ay, Carol, amo. Ay, no sabe ni quién es. Oh, y esta es la típica lesbiana que, tipo, no consume nada. Yo no sé cómo hace esa gente. O sea, están las que consumimos todos, todos, digo, la que vimos The L Word, la que vimos todo lo que existe, y las que no vieron nada, no saben ni lo que es The L Word. Tipo como, no, ni idea. Arre, o sea, la gente que tiene mucha vida, ¿entendés? Esta mina seguramente tuvo muchas citas, qué sé yo, después estamos nosotras que nos encerramos en nuestros cuartos a soñar con vidas que no tendremos nunca. Ay, Dios, no, Alicia, no te banco. Yo sí sé que estás Alicia. Yo vi cosas de ellas dos, pero no me vi toda la historia, me aburría, boludo. Tipo, no me acuerdo un choto. Por eso no me acordaba que ella la obligaba a salir del closet. No me gusta con Alicia. Disculpen, la fans. Buen traje tiene Alicia igual, eh, me copa. Creo que debería ir a algo antes de ir. Ay, no. Todo mal. Tipo, Tatum se quiere ir y Leighton no. ¿Por qué no te quieres ir? No es porque te estás divirtiendo. Es porque querés ver más a Alicia, seguro, la concha del mono. Ay, me siento. Pero este lugar huele a una barra de trifo. Y es muy diva. Es muy diva, Tatum. La metieron ahí, tipo, en un garage, no sé dónde mierda, y dice, ¿qué mierda es esto? Igual me encanta como odio todo, porque esto lo hicieron, porque ellas dos eran iguales, son las dos re ricas, y qué sé yo, y se gustan, y estaban saliendo lo más bien, y fue reconsiderada con ella para que no salga del clóset, qué sé yo, qué sé cuánto, y a último momento te tienen que poner que la mina es una clasicista de mierda con todo, para que vos digas, ay, es una pelotuda, que se quede con Alicia. Qué bronca me dan esas cosas, boludo, qué bronca. No podés hacer que ella se quiera quedar con Alicia porque sí, y no porque la descarta esta persona talada. Quizás te dating ha hecho me entender que las cosas que tenemos en común son las cosas que quiero cambiar sobre mí misma. Oh, no. Tal vez salir contigo, le dijo, me hizo darme cuenta que las cosas en las que nos parecemos son las cosas en las que yo quiero cambiar de mí misma. No, no puede ser. Y ahora viene la otra pelotuda, Dios, basta. Bueno, a ver, ahora seguimos con la historia de Leighton y Alicia. No quería, pero bueno. ¿Qué te donaron? ¿30.000 dólares y le tirás un beso? Igual sí, ma amiga, pero bueno. Bueno, igual son tiernas, ya me arrepentí. Pero no me gustó la forma en la que terminaron la relación con la otra. Tipo, me pareció una pedorrada. Pero entiendo que la gente que es fan de ellas dos desde la primera temporada, esto es la gloria para ellos. O sea, me pongo en su lugar y qué hermoso. Bueno, por lo menos está feliz. Queremos que esté feliz. Teitun. Teitun no. Bueno, Teitun también, pobre. Medio boba, pero todo bien con ella. Y ahí terminó, ahí terminó la historia. Bueno, la verdad, yo re emocionada. Las dos rubias iguales. Dije, bueno, a ver cómo va esto y de repente catepumbate, cachipum. Chau. Es un imbécil la otra. Fue demasiado apresurado, demasiado raro. Eso, para mí. O sea, me ha gustado que se tomen un poco más de tiempo en todo caso para hacer que se separen por distintas cosas. Pero no por eso, boludo. Tipo, no sé, no tiene mucho sentido. Y ahora la otra que la vuelve a tener de novia porque ya salió del closet y ahora se la banca o qué onda. Igual, yo insisto, nunca hay que presionar a nadie a salir del closet. Cada uno tiene sus tiempos, pero es cierto que vos tampoco te tenés por qué bancarse el secreto de nadie. O sea, o sea, o sea, o sea, no sé cómo fue el camino en la relación de ellas dos, por eso no me voy a meter. No sé si la presionaba como diciendo tipo, no, no, si no salía del closet yo te dejo, ¿eh? pero uno tampoco tiene por qué andar nada, estar en pareja entre cuatro paredes porque a tu pareja le da vergüenza tipo salir a la mano con vos. Entonces, es como que cada uno tiene su punto de vista, sus razones, su razón en la discusión. No sé qué opinarán, para mí es así. Nunca obligar a nadie a salir del closet, pero vos tampoco tenés por qué bancarte que te anden guardando como un secreto sucio, ¿sabes? Así que podría pasar algo así que decís, bueno, mirá, dejamos las cosas acá, cuando vos estés tranquila y segura, después me volvés a llamar, arre. Y es lo que pasó, salió del closet y el otro es como, bueno, ya está, ya podemos ser libres. Bueno, ahora vuelvo con vos, Tatum, no, Leighton, yo me confundo los nombres, chicos. Bueno, se terminó acá esta historia, está buena, está buena, tal vez la serie está buena, por lo menos tiene onda, tipo, es rápida, es graciosa, ágil, arre, me copa, me copa. Gracias por haber, gracias por haber visto la reacción hasta acá, pueden suscribirse a este canal, darle like al video, comentarlo, compartirlo, seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok, regalarme un tecito que sería de mucha ayuda, regalarme un super gracias, lo que sea. Gracias por haber estado en esta reacción, nos vemos en la próxima, quien Dios sabe de qué será. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!